Loca, 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 loca juventud Solo veo llena de inquietud tu loca juventud Un gran amor precisa mucho más Renuncia a Dios amar a los demás Fe y alegría dar cada día Eso no lo tienes tú en tu loca juventud Pides cada día que te quiera más Que pronto cambiarás Pero solo veo llena de inquietud Tu loca juventud Un gran amor precisa mucho más Renuncia a Dios amar a los demás Fe y alegría dar cada día Eso no lo tienes tú en tu loca juventud Pides cada día que te quiera más Que pronto cambiarás Pero solo veo llena de inquietud Tu loca juventud Tu loca juventud Tu loca juventud Tu loca juventud Chico, chico tienes chispa Tienes chispa Tienes chispa yo lo sé Bailas, miras dando chispas Dando chispas Y ya vas a ver Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dame tu querer Es que vas entusiasmado cuando bailas ye, ye, ye Es que estás enamorado, dime, dime, ye, ye, ye Quiero, quiero que me digas, que me digas que pasó Chispas, chispas, hechos chispas, hechos chispas por tu amor Dime que sí, dime que sí, ye, 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 ye Dime que sí, dime que sí, dame tu querer Es que vas entusiasmado cuando bailas ye, ye, ye Es que estás enamorado, dime, dime, ye, ye, ye Quiero, quiero que me digas, que me digas que pasó Chispas, chispas, hechos chispas, hechos chispas por tu amor Chispas por tu amor Chispas por tu amor Chispas por tu amor La, 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 la Aplazo, dame tu querer aplazo Que te lo voy a pagar con letras de amor que digas Te debo felicidad Aplazo, dame tu querer aplazo Te doy por un beso o dos y te daré más de cientos Apenas tenga tu amor Yo quiero entre tus brazos poder soñar Y tu cariño aplazo lo he de abonar Si dudas vida mía Si dudas vida mía te entrego yo Emprenda y garantía mi corazón Aplazo, dame tu querer aplazo Dámelo ya por favor que de pagarte los platos Adelantados mi amor Yo quiero entre tus brazos poder soñar Yo quiero entre tus brazos poder soñar Aplazo, dame tu querer aplazo Dame tu querer aplazo Dámelo ya por favor que de pagarte los platos Adelantados mi amor Aplazo Vende mi amor Vende mi aplazo Vende mi amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Una de luz y color, con vistas del mar azul Hoy a mis manos llegó esta tarjeta postal Con un abrazo feliz Dicen que lo pasas bien y que me esperas hoy Te creamos para hacer completa tu felicidad Cuenta la postal que sueñas conmigo al lado del mar Es mi deseo partir para poderte besar Cerca del mar tan azul, de tu tarjeta postal Esta tarjeta postal Con un abrazo feliz Dicen que lo pasas bien y que me esperas hoy Te creamos para hacer completa tu felicidad Cuenta la postal que sueñas conmigo al lado del mar Es mi deseo partir para poderte besar Cerca del mar tan azul, de tu tarjeta postal De tu tarjeta, de tu tarjeta postal Dicen que lo pasas bien, de tu tarjeta postal Y que lo pasas bien, de tu tarjeta postal Y que lo pasas bien, de tu tarjeta postal